y bueno vamos con horacio pancheri que parece que armó pancheri hizo pancheri ahí en vencer el pasado y es que se acuerdan fíjense nada más cómo se ve que nosotros aquí nos adelantamos muchas veces a las cosas hay un hay un vídeo hay un programa en donde nosotros hablábamos de que él qué onda si iba o no a terminar la telenovela porque yo lo veía ya enfocado en otras cosas no y que fue muy raro porque no lo veíamos grabando y entonces pues ya se dijo a es que tuvo el bicho no se contagió y ya regresó después a grabar no si aquí lo dijimos pero entonces ahora se sabe qué pasó que resulta que se enojó mucho rocio campo la productora de la telenovela vencer el pasado se molestó muchísimo porque pues rocio campo desde la anterior telenovela vencer el desamor se juntaba con cada uno de los actores y hacía un acuerdo con ellos y les decía por favor te pido que durante estos cuatro o cinco meses de grabación tú solo estés de el foro a la casa y de la casa el foro ni siquiera al gimnasio por eso veíamos que un david cepeda bajaba músculo y se veía mucho más delgado porque él mismo lo dijo dejó de ir al gimnasio por el compromiso que hizo con rocio campo porque es un compromiso que es entre menos contagios pues menos dinero perdido menos gente enferma o sea recordemos que pues es el que se enferme a alguien de tu producción puede ser una moneda al aire no puede ser que se recupere o puede ser que no también claro y me parece muy correcto de rocio campo mantener estas reglas reglas que parece ser no no respetó horacio pancheri entonces horacio decía que no sabía dónde se había contagiado que él se había guardado los protocolos pero parece ser que rosy como que si tenía ubicado que se había movido no del gimnasio a la casa o sea se había ido a fiesta había ido a otros lugares donde pues se contagió entonces que rosy si le metió una regañada que no 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 que no le de haber gustado nada a horacio pancheri según la información parece ser que si fue fuerte el regaño que no es el primer regaño de horacio en televisa en algún momento estaba ya fuera de televisa porque yo creo que este es su regreso no y no como protagonista y ya ves que iba como protagonista en cada una de las novelas que hacía y después del veto creo que hubo un veto si fue hubo un veto porque además luego en el momento en el que televisa lo requería en el mundo que televisa quería impulsarlo él se negó o sea él quiso hacer otras cosas y ahí fue donde pues sabes que así son las empresas y ahora vuelves pero vuelves como antagonista como antagonista ganando menos ya no recientando él exactamente porque pues sí depende de tu estatus en la telenovela vas a ganar entonces fue con la mexicana claro el regreso a claro gracias milio la mexicana y el bueno pero era una participación especial también a lo que vamos es que no está regresando como prota no ni en la mexicana ni en vencer no 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 entonces ahí porque él debería haber tenido el personaje de sebastián ruli por ejemplo no si hubiera seguido si no lo hubieran metado correcto es como volverse a ganar la confianza y en este caso pues una productora la más importante creo de la actualidad de televisa pues lo tiene ya como en la ficha roja porque porque no porque porque le complicó la es pero bueno es que son protagonistas son protagonistas y en el momento en que ya pasan al antagonista como que pierden algo no como que ya no son siempre el protagonista y los que ya nunca regresan lo van a hacer y entonces ahí pierden puntos hay unos que nunca vuelven nunca vuelven a protagonizar y pues así el problemón en televisa el agarrón entre productora y actor ok